Pitoni redondearía un segundo tiempo estupendo. Se va Paredes, Miranda dice Yo casi meto, se va a jugar un minuto más y a esta hora sabe una cosa, es un buen momento. Pitana cierra una noche estupenda si los deja a los de Mineiro arriba de la línea. Le va a pegar Pitoni, si convierte el segundo es otro panorama para el próximo partido. Miranda quiere pero va, Pitoni... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol limpia! Pitoni, Pitoni, Pitoni lo hizo señoras y señores. Jugó un segundo tiempo brillante el número 8. La clava hacia arriba, convierte el segundo. ¡Olimpia 2! Atlético Mineiro 0. Pitoni, Pitoni lo hizo. Extraordinario, qué golazo por Dios. Qué calidad para pegarle a la pelota. ¡Qué Ronaldinho! ¡Pitoni! Él llegó cuando vio que se iba a ejecutar un tiro libre y dijo es mía, Patrón y Sota, les dije en ese momento. Casi sin tomar carrera. La confianza que se tenía, donde la clavó, impresionante. ¡Qué golazo! Pero qué golazo. Una obra maestra, magistral. El jugador de Olimpia de Paraguay. Para que estalle la noche paraguaya. Para que estas 35.000 almas tiren todo al aire, griten, se entusiasmen. Empiecen en la Copa Bristol Libertadores. Extraordinario el gol. Por la serenidad, por la calidad, por la ejecución. Por la responsabilidad, porque era el segundo final. Increíble lo de Pitoni. ¡Qué golazo! Señoras y señores, fue amonestado Pitoni. Sí, por colgarse del alambrado. Impresionante. ¿De dónde es Pitoni? Pitoni es de... Señoras y señores, acaba de ganar Olimpia. Y la figura... Ya que jugó un segundo tiempo, Vicente. La figura del partido, sí. Además lo destacamos sin este gol. Jugó un segundo tiempo estupendo Pitoni. Aranda para mí fue un partido 90 minutos muy bueno. Pero Pitoni acaba de clavar el ángulo. Pero lo que el 1-0 me parece que era... Es victoria. Siempre una victoria, victoria, pero 1-0. Este número es otra cosa. Señoras y señores. La falta de Rosinei en la puerta del área. Un delantero haciendo fulles así. El tiro libre. La definición. La final. Es de Olimpia. Equipo de guapo, de coraje. De ganadores. Aunque quede un partido más. Olimpia 2. Atlético Mineiro 0 aquí en el Defensor del Chaco.